Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. Afra Saraolu, la renombrada actriz turca conocida por su participación en varias series y películas populares, recientemente ha hecho una declaración sorprendente que ha captado la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación. En una entrevista exclusiva, Afra reveló que la razón principal de su reciente separación de su pareja fue debido a un desacuerdo relacionado con tener hijos. Afra, quien ha sido muy privada acerca de su vida personal, decidió abrirse y compartir los detalles detrás de su decisión, señalando que ella y su pareja tenían visiones muy diferentes sobre el tema de formar una familia. Según Afra, su pareja deseaba tener un hijo en un futuro cercano, mientras que ella sentía que no estaba lista para asumir esa responsabilidad debido a su carrera en ascenso y los proyectos profesionales en los que está involucrada actualmente. Este desacuerdo fundamental creó una tensión creciente en su relación, que eventualmente llevó a la decisión de separarse. Afra explicó que aunque la decisión fue dolorosa, era necesaria para que ambos pudieran perseguir sus propios objetivos y deseos personales. Además, Afra enfatizó la importancia de la compatibilidad en una relación y cómo la diferencia de opiniones sobre un tema tan crucial como tener hijos puede afectar profundamente la dinámica de pareja. A lo largo de la entrevista, Afra habló sobre los desafíos de equilibrar su vida profesional con sus deseos personales, destacando las presiones que enfrentan muchas mujeres en la industria del entretenimiento. Ella mencionó que a menudo se espera que las mujeres sacrifiquen sus carreras por la familia, una expectativa que siente que no debería ser impuesta. En lugar de ceder a estas presiones, Afra optó por seguir su propio camino, priorizando su bienestar y sus metas profesionales. También aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por su apoyo continuo y para pedir comprensión durante este momento difícil. Afra espera que su experiencia sirva. Como un recordatorio de que es fundamental tomar decisiones que estén alineadas con los propios valores y aspiraciones, incluso cuando esas decisiones son difíciles. Su sinceridad y valentía al compartir esta parte íntima de su vida han sido aplaudidas por muchos, quienes ven en ella un ejemplo de autenticidad y fortaleza. Mientras tanto, Afra continúa trabajando en varios proyectos emocionantes y sus seguidores esperan ansiosamente verla brillar en sus futuros emprendimientos. Esta revelación sobre su vida personal ha añadido una nueva dimensión a su imagen pública, mostrando a Afra no sólo como una talentosa actriz, sino también como una persona real que enfrenta y supera desafíos personales y profesionales con integridad y determinación. Afra Saraolu, en su detallada revelación, continuó profundizando en los factores que contribuyeron a su decisión de poner fin a la relación. Explicó que el desacuerdo sobre tener hijos no era el único problema, sino que también había diferencias significativas en sus estilos de vida y prioridades. Afra subrayó que la comunicación abierta y honesta es fundamental en cualquier relación, y aunque ella y su pareja intentaron resolver sus diferencias, finalmente se dieron cuenta de que sus caminos estaban destinados a divergir. La actriz mencionó que la decisión de separarse fue mutua y basada en el respeto mutuo, y ambos desean lo mejor el uno para el otro en el futuro. Afra también compartió cómo ha sido su proceso de recuperación emocional tras la ruptura. Ella ha encontrado consuelo en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares cercanos. Además, Afra ha estado practicando el autocuidado y enfocándose en su bienestar mental y físico. Ha tomado esta experiencia como una oportunidad para crecer y aprender más sobre sí misma, reafirmando su compromiso con sus propios sueños y aspiraciones. Durante la entrevista, Afra expresó su gratitud hacia sus seguidores, quienes han estado a su lado durante este tiempo difícil, enviándole mensajes de apoyo y ánimo. Ella reconoció que la vida pública puede ser intrusiva, pero también destacó lo agradecida que está por tener una base de fans tan leal y comprensiva. La actriz también habló sobre sus futuros proyectos en la industria del entretenimiento, mencionando varios roles emocionantes que tiene en puerta. A pesar de los desafíos personales, Afra sigue dedicada a su carrera y está emocionada por las oportunidades que se le presentan. Su determinación y pasión por la actuación son evidentes, y ella planea seguir desafiándose a sí misma con roles diversos y complejos. Además, Afra aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia del empoderamiento femenino en la industria del cine y la televisión. Abogó por más roles protagónicos para mujeres y por la representación equitativa tanto delante como detrás de la cámara. En su opinión, es esencial que las mujeres en la industria del entretenimiento tengan la oportunidad de contar sus propias historias y de ser reconocidas por su talento y esfuerzo. En resumen, la decisión de Afra Saraolu de separarse debido a diferencias fundamentales sobre tener hijos y otras prioridades de vida ha sido un proceso doloroso pero necesario para su crecimiento personal y profesional. A través de su honestidad y apertura, ha mostrado una vez más su fortaleza y determinación, ganándose el respeto y la admiración de muchos. Sus fans y colegas esperan verla continuar floreciendo en su carrera, mientras ella sigue siendo un ejemplo de autenticidad y empoderamiento para muchos. Afra Saraolu no solo ha compartido su experiencia personal, sino que también ha utilizado su plataforma para abordar temas más amplios que afectan a muchas personas. En una parte de la entrevista, Afra habló sobre la presión social que sienten las mujeres para conformarse a ciertos roles tradicionales, como el matrimonio y la maternidad, a menudo en detrimento de sus propias ambiciones y deseos. Ella enfatizó la importancia de que cada individuo tenga la libertad de elegir su propio camino sin ser juzgado por sus decisiones. Esta perspectiva resonó profundamente con muchas mujeres jóvenes que ven en Afra un modelo a seguir que defiende la autonomía personal y la autodeterminación. Afra también tocó el tema de la salud mental, compartiendo cómo ha manejado el estrés y la ansiedad que a veces vienen con la fama y la vida pública. Reveló que ha estado trabajando con un terapeuta y practicando técnicas de Mindfulness para mantener su equilibrio emocional. A través de sus redes sociales, Afra ha comenzado a promover la importancia de la salud mental, animando a sus seguidores a buscar ayuda si la necesitan y a cuidar de su bienestar emocional tanto como lo hacen con su salud física. En cuanto a su carrera, Afra está emocionada por los proyectos futuros que tiene en el horizonte. Actualmente, está involucrada en la producción de una nueva serie dramática que promete ser un gran éxito, y también ha firmado para protagonizar una película de alto presupuesto que comenzará a rodarse el próximo año. Afra ha mencionado que estos proyectos representan nuevos desafíos que la ayudarán a crecer como actriz y a explorar diferentes facetas de su talento. La versatilidad de Afra como actriz es una de las razones por las que ha sido tan exitosa, y ella está decidida a continuar expandiendo sus habilidades y tomando roles que sean tanto desafiantes como significativos. Además de su trabajo en la actuación, Afra ha expresado su interés en explorar otras áreas dentro de la industria del entretenimiento. Ha mencionado su deseo de dirigir y producir en el futuro, y ya está en conversaciones para desarrollar algunos proyectos propios. Esta ambición muestra su compromiso con su carrera y su deseo de tener un impacto más amplio en la industria. Afra está decidida a utilizar su plataforma y su influencia para hacer cambios positivos y para apoyar a otros artistas, especialmente a las mujeres, en su camino hacia el éxito. Afra también ha estado involucrada en varias iniciativas benéficas, utilizando su fama para apoyar causas importantes. Es una defensora activa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, y ha participado en campañas que promueven la educación de las niñas y la eliminación de la violencia doméstica. Su dedicación a estas causas ha sido inspiradora para muchos de sus seguidores, quienes la ven no solo como una talentosa actriz, sino también como una persona comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. La historia de Afra Saraolu es un recordatorio poderoso de la importancia de ser fiel a uno mismo y de tomar decisiones basadas en los propios valores y sueños. A pesar de los desafíos y las dificultades, Afra ha demostrado que es posible superar los obstáculos y seguir adelante con determinación y coraje. Su honestidad y apertura sobre su vida personal y profesional han sido refrescantes en una industria donde a menudo se espera que las figuras públicas mantengan una fachada perfecta. Afra ha demostrado que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza y que compartir las propias experiencias puede tener un impacto positivo en los demás. Mientras Afra continúa su camino, sus seguidores estarán atentos a sus próximos pasos, apoyándola en cada decisión y celebrando sus éxitos. La actriz ha dejado claro que, aunque el camino puede ser difícil, está dispuesta a enfrentarlo con valentía y determinación. Con su talento, pasión y dedicación, no hay duda de que Afra Saraolu seguirá brillando en el mundo del entretenimiento y más allá, inspirando a muchos a seguir sus propios sueños y a vivir sus vidas con autenticidad y propósito. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.